El colista de la Liga Endesa retrata al Real Madrid de Chusmateo. Vuelta a la mala vibra. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Pues sí, derrota del Real Madrid ante Casa de Monzaragoza. Una derrota ante el colista de la Liga Endesa que llevaba 0-6 en la Liga CB y ha llegado el Real Madrid para revitalizar a un equipo que estaba en una situación realmente crítica dentro de la Liga Doméstica. Un Real Madrid que ha vuelto, por desgracia en este caso, a sus orígenes negativos de esta temporada y podría hablar de mil y una cosas que seguro que voy a ir hablando en este vídeo que voy a intentar no alargarme tampoco muchísimo pero hablemos simplemente y llanamente para reflejar el paupérrimo partido del Real Madrid dos datos. Número de asistencias que ha dado el Real Madrid y número de pérdidas de balón del Real Madrid así como recuperaciones de Casa de Monzaragoza. Estos dos datos reflejan 1. Que el ritmo de control de balón y de juego que tiene el Real Madrid es de equipo de LEP ORO. Con todo el respeto a los equipos de LEP ORO. 2. El número de asistencias que ha dado el Real Madrid demuestra lo mal estructurado que ha estado el ataque del Real Madrid en plan yo me lo guiso, yo me lo como, yo penetro, yo lo intento, yo me la tiro, yo me la juego o yo directamente la pierdo. Y ahí están el número de nuevo y el volumen de pérdidas lamentables que tiene un equipo que en teoría aspira a ganar todos los títulos como es el Real Madrid. De esta manera, con este número de media de pérdidas que son creo que unas 14 por partido tú no tienes nada que hacer en absoluto para ganar. Porque si no controlas bien el balón haces que el equipo rival corra. Si seleccionas tan mal los tiros tienes porcentajes peores o das facilidad para que el equipo pueda controlar mejor el ritmo de juego. Que es lo que le ha pasado a un equipo que ha tenido muchos problemas para controlar hasta ahora su juego. Eso así de entrada como tráiler de análisis. Creo que estos son números muy elocuentes y no soy mucho de ir exclusivamente a estadísticas. Pero estas son tan obvias y dejan tan mal al equipo que creo que reflejan la realidad que ha mostrado el Real Madrid en Zaragoza. Luego hemos encontrado la recta final, el conato de remontada, el momento de carácter, el momento de ganas. Lo ha dicho Chus Mateo, el equipo no ha entrado con la debida intensidad. Entre otras cosas, por tu propia culpa, Chus Mateo, que eres el entrenador del Real Madrid, tú has hecho que el equipo no esté intenso. Cuando el equipo no funciona, como un reloj suizo, que es como debería funcionar un equipo con tanto talento, eres responsable de que el equipo no funcione bien. Al igual que Pablo Lasolora cuando el equipo no funcionaba bien. Esto es una cuestión de entrenador, no de nombres. Si el equipo no funciona, es cosa tuya. Cosa exclusivamente tuya. El equipo ha tenido problemas de faltas, correcto. El equipo ha tenido problemas de concentración defensiva, correctísimo. Es decir, defensivamente, el equipo ha dejado por momentos jugar a esta gente con tiros muy liberados, absolutamente liberados. Y esa sensación de fiabilidad defensiva que demostramos en Milán ante un gran equipo, pues volvimos, lo dicho, a la génesis, al origen, al punto cero, donde el Real Madrid no genera buenas ayudas, donde el Real Madrid le hacen puertas atrás fácil, o donde el Real Madrid le fatal el 2-2 defensivo. Es decir, un equipo timorato en ese aspecto. Pero ya no solo en eso, incluso nos han cogido en la segunda parte, por ejemplo, he visto a Dino Radonchich y otros jugadores cogernos un montón de rebotes. Y no estamos hablando de los Harlem Globetrotters, ni estamos hablando de un equipo con un poderío físico descomunal. Hablamos con todo mi respeto de un equipo que sufrirá, creo, este año para mantener la categoría. Y nos han cogido rebotes fáciles. Muy, pero que muy fáciles. Mentalmente, hemos estado en modo espiritual, absolutamente. Luego, las rotaciones. Pues las rotaciones, ya sabemos cómo van, vienen. Con índice de acierto individual en las rotaciones, bajo por parte de Mateo. Con Gesson ya, que iba, venía. Luego lo ha tenido que meter, porque se veía que era el jugador más inspirado, junto a Janan Musa. Luego, pues bueno, cuando parecía que Jules funcionaba, sí. Pero es que el problema es que Jules y Rodríguez te metían algunos triples, algunas canastas, pero, y lo que se dejaban atrás, ¿qué? Es que no es una cuestión exclusivamente de meter puntos. Cuando otra vez tu problema es el mana defensivo en beneficio que generas al rival. Y ahí otra vez R, que R, guitarra. Y aparte de Tabárez, las soluciones interiores, ninguna está dando consistencia por dentro. Ni Poirier, ni Yabusell, ni Cornelí. Hoy han estado consistentes en el juego interior. Es que no ha habido ningún jugador que haya dado sensación de prestancia ahí. Tabárez, con algún despiste por medio. Las faltas, otra vez. Además, los árbitros ya le tienen pillada la matrícula. Oye, por aquello de jugar en el Real Madrid, por lo que sea, me da igual. A Tabárez ahora mismo le tienen pillada la matrícula más que nunca. Es muy grande, se le ve mucho, ya lo sabemos. Pero ahora Tabárez, por lo que sea, está más en el foco. Y las faltas las tiene que volver a cuidar. Porque si no pasa lo que pasa en el día de hoy. Que estás ahí con las cuatro faltas que no puede defender seguramente tanto como a ti te gustaría. Como al menos, en teoría, tú eres capaz de poder hacer. Entonces, bueno, creo que con tantas malas decisiones en ataque, con tiros tontos, tiros absurdos, defensas malísimas, unos para unos paupérrimos, ellos penetraban fácil. Nos han tirado muy fácil de tres también. O sea, tiros muy mal punteados. En fin, hemos dado una imagen patética, absolutamente patética a este Real Madrid. Y de verdad, no creo que merezca mucho más la pena entrar en el análisis de este partido. Porque se va en los números fríos estadísticos que hemos presentado en el principio del análisis. Y en lo que hemos comentado de la incapacidad de reducir porcentajes de ellos hasta el final. Que ahí sí que hemos tenido capacidad también porque ellos, yo creo que han llegado cansados después del esfuerzo que tenían que hacer siendo peor equipo que nosotros. Pero, insisto, yo creo que ahí Chus Mateo no encuentra a los quintetos que se sumerjan unos con otros bien. Creo que lo de otra vez meter a los Sergios juntos, lo siento, pero no funciona. Si quieres remontar, no metas a los Sergios juntos, aunque te hayan metido algún triple porque tienen calidad, tienen experiencia. Mete a uno, no los metas, muévelos, no sé. Creo que, insisto, y Juli y Rodríguez han mantenido el partido en puntos en algún momento. Pero es una cuestión mucho más colectiva, mucho más coral. Y o mete a Hanga y a Valde ya, o tiene problemas de rotación exterior. O los metes ya, pero ya. De que se sientan importantes, sobre todo Hanga, que tiene que ser clave en este equipo. O si no, problemas vienen. Y claro, y hoy por ejemplo Gavidec no está para salvarte el culo. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Un equipo desasistido. Un equipo muy anárquico detrás en el 5 para 5 defensivo. Un equipo con muchísimos despistes de concentración defensiva. Un equipo que pierde el balón por doquier. O sea, tiene una irresponsabilidad con el balón. Una gestión del bote malísima. Y luego, otra vez el bote y el rebote. El rebotar, digo, el balón en ataque. Y así malas decisiones que en ataque que hemos hecho. Lo del primer cuarto ha sido un escándalo. Ha sido un escándalo. Un escándalo de malo. El partido del Real Madrid. De malísimo. De poca calidad. De poca calidad. Me da mucha pena ver a un Real Madrid así. ¿Que esto es una cuestión solo de Chus Mateo? Pues seguramente no. Evidentemente. Pero es el primer responsable como primer técnico. Y yo he sido y soy una persona que pienso que puede trabajar bien el equipo. Pero ahora mismo lo que transmite es inoperancia. Inoperancia. Lo que está transmitiendo este hombre a la hora de justificar ser entrenador ni más ni menos que del Real Madrid. Pero bueno. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Cómo habéis visto el partido del Real Madrid? ¿Con qué os quedáis? Porque yo es que no me quedo con nada. Con nada, nada del Real Madrid. O sea. Por mucho que Musa haya dejado una jugada concreta. Gerson ya una jugada concreta. Bueno. Yabuzel. Ya hablaremos. Yabuzel está perdidísimo. Le veo perdido peor que nunca. Gerson y Abuzel. Le veo fatal. Y eso al Madrid también le genera un problema. Porque a veces defendemos con tres o cuatro jugadores realmente. Podríamos hablar de muchos. No me voy a extender. Ya podemos ir recuperando gente. Ya podemos recuperar sensaciones defensivas. Porque volvemos a repetirlo. Si es que con la cantidad de puntos que te meto y Zaragoza es que es más evidente que nunca. Desde la defensa viene el crecimiento. Desde la defensa viene el rebote. Las sensaciones. Poder correr. Poder anotar fácil. Poder desanimar al rival para que no consiga más puntos. Y no se puedan crecer encima con su público. Que ha sido una olla a presión. Pues eso. Al final te encuentras con que el colista te moja la oreja. Y te gana. Enhorabuena a Casa de Monzaragoza. Que ha hecho un partido muy serio dentro de sus posibilidades. Y el Real Madrid mucho que trabajar. Y con unas prestaciones muy por debajo de este equipo. Con respecto a la calidad que hay en esa plantilla. Que creo que tiene bastante más calidad de lo que estamos viendo. Al menos a mi juicio. Me gustaría vuestro comentario al respecto. Cómo veis este Real Madrid. Cómo habéis visto este partido. Y como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.